El libro de la vida, guías prácticas para un proyecto de vida exitoso, pues es el tema que tenemos a continuación y vamos a hablar con sus autores que van aquí a compartirnos sobre esto. Claro que sí, entonces tenemos a Marisela García y tenemos a Gonzalo Álvarez, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias Manuela, muy bien. Muy bien, muchas gracias, ¿y ustedes? ¿Cómo van? Muy bien, muy bien. Feliz de poder encontrar en esto un emprendimiento, un hecho en Medellín, un apoyo a la compra local y por supuesto, como estamos mirando qué comprar durante esta época o cualquier época. O qué regalar. Qué regalazo. Entonces, el libro de mi vida, ¿cómo así que el libro de mi vida? Sí, Manu, mira, es un libro que nace de nuestra experiencia, digamos que lo hemos vivido. Es un libro donde cada persona puede hacer una introspección. ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué vine? ¿Qué misión tengo? ¿Cierto? Y ese libro lo quisimos, todo lo que a nosotros nos ha servido en nuestra vida, como nuestra experiencia, quisimos compartirlo y quisimos entregarle ese legado a la humanidad. ¿Para qué? Porque si a mí me ha funcionado, a Charly le ha funcionado, a Juanito, que es otro amigo nuestro también, que participó en la elaboración del libro, pues qué rico que todos podamos estar mejor. Nos han enseñado tantas cosas en la vida, pero a conocernos, no. Genial. Y si eso puede ser plasmado en algo que uno pueda recurrentemente observar, releer, para que cada vez se asimile más, pues muchísimo mejor. ¿De quién fue la idea de hacer el libro? La idea, bueno, yo alguna vez dije, yo quiero dejarle un legado a la humanidad. ¿Qué le voy a dejar? Pues si esto que a mí me ha servido tanto, qué rico, voy a invitar a dos amigos, que fue a Chalo y a Juanito. Entonces los invité y les dije, hagamos esto. Y les encantó la idea. ¿Por qué? Porque también hay coherencia en nuestras vidas, ¿cierto? Porque para uno hablar de eso, pues si yo no lo vivo, si yo no soy coherente con esto, pues cómo lo voy a entregar, ¿cierto? Entonces en esa coherencia dijimos, qué rico, y ya nos juntamos. Hicimos este maravilloso libro porque es una maravilla de verdad que yo le aseguro a la gente que lo lee. Yo digo, si lo hacen con toda la disciplina, con todo el amor, con toda la constancia, llegan muy lejos. Y creo que ese es el éxito. ¿Aconcelo, qué fue lo que le capturó de esa iniciativa? Es que nació más también lo que dice Marisela y partiendo de nuestras experiencias. Nuestra experiencia con nuestro autoconocimiento y también lo que damos también a las otras personas, ¿cierto? Entonces en ese momento dijimos, sí, pues proyectos de vida existen muchos. Pero muchas veces en los colegios los entregan en una fotocopia y hasta ahí llegan. Entonces queríamos algo que quedara en el tiempo porque este libro no lo vas a votar. Porque como cuando ustedes empezaron, el libro de mi vida, pues es de mi vida pero también de tu vida porque el libro es de quien haga el libro. Y va a seguir su propia historia, va a seguir su propio libro y yo no voy a votar mi libro. Entonces yo cada seis meses puedo volver a hacer el libro y puedo volver a hacer todos los ejercicios que tenemos en el libro. Y van a ser diferentes. Van a ser diferentes. Cada día es distinto. Total, porque es que somos seres cambiantes, somos seres en movimiento. Entonces alguna vez pensamos, y les voy a hacer la pregunta a ustedes. Sí. ¿Cuáles son las materias que ustedes recuerdan en primero y primaria? Las que yo no recuerdo. En primaria, yo no sé, pero matemáticas me marcó a mí toda la vida desde primero hasta once. ¿Qué más materias vieron? Español. Educación física. Educación física, claro. Educación artística. Total. Entonces también nos preguntamos, bueno, nos enseñan muchas cosas muy valiosas hacia afuera, pero ¿en qué momento de manera permanente nos han enseñado a conocernos? Una materia que nos diga, bueno, cada materia desde primero, o sea, porque es que la educación empieza desde pequeños, empieza desde el hogar, empieza también desde el colegio. Y de manera permanente, ¿qué materia nos están dando a conocer y educar nuestro ser? No nos están alimentando eso permanentemente. Entonces, esa es nuestra invitación, que desde el hogar también, a través de un libro de estos, desde la misma institución educativa y desde las empresas, nos puedan educar nuestro ser a través del autoconocimiento. Porque el libro invita a eso, al autoconocimiento, a una transformación en conciencia, a educar nuestro ser. Porque de eso sí estamos seguros, y es que si nos conocemos mejor, vamos a mejorar la relación, no solo con nosotros mismos, sino con los demás y con nuestro entorno. Claro. Y ahí empieza a mejorar lo que dicen, mejora nuestro mundo. Claro, totalmente. Quiero saber qué herramientas, qué ejercicios, porque estoy viendo acá un cuestionario de autodimensión. Y una de las preguntas que me encuentro es, ¿me considero una persona agradecida y tiene unos valores? ¿Qué herramientas, qué tenemos aquí? Bueno, es un cuestionario de autodimensión. Mira que tenemos, generalmente tenemos como indicadores para todo. Indicadores de gestión, indicadores en ventas, en la empresa. Yo soy pues gerente en un hotel y manejamos todos estos indicadores. Bueno, y el indicador de vida, ¿dónde está? Mi indicador de vida. Entonces yo decía, pero ¿cómo nosotros tenemos tantos indicadores? Y entonces yo, esto es un indicador de vida. ¿Qué tanto sentido de pertenencia tengo por el lugar donde trabajo? ¿Qué tan estable soy con mis amistades? ¿Respeto y cuido los animales? Genial. ¿Me considero buen amigo? ¿Qué tanto disfruto estar en contacto con la naturaleza? Oiga, ¿es ambrado árboles o plantas? Oiga, preguntas que realmente lo llaman a uno a autoconocerse y bueno, ¿y yo realmente quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Y qué estoy haciendo? Y además es muy lindo porque ahí te está diciendo, ok, estas preguntas y te da el resultado. Sí, aquí lo estoy viendo. Es el resultado de las áreas. El de la rueda de la vida. O ese. Sí, la rueda de la vida aquí lo haces, pero aquí te da el referente. ¿Sí me entiendes? Aquí tienes, te dio así, te dio así o te dio así la circunferencia. Buenísimo. Y además te dice, ¿qué vamos a hacer? O sea, no es que me está diciendo, yo voy donde el médico, me da un diagnóstico, ¿cierto? Sí. ¿Pero qué voy a hacer? ¿Sí me entiendes? Te da toda la clave, qué es lo que yo debo hacer y en qué me debo enfocar. Yo siempre lo hemos hablado. A ver, el éxito, ¿con qué lo hemos relacionado? Con dinero, generalmente. Sí, cuando tenemos o alcanzamos cierto dinero o un estatus, poder, dinero. Pero qué rico que esta rueda de la vida nos lleve a ser personas íntegras, porque eso es nuestra pretensión, ser personas íntegras, espiritualmente como estoy, físicamente, mentalmente, emocionalmente, en mi parte laboral, en mi parte ecológica, hasta la ecología de la media y la parte social, ¿qué estoy haciendo por esta sociedad? Sí, son 10 áreas. Mental, económico, familiar, espiritual, laboral, físico, emocional, ecología. Vea esto, el tema de los colores, dice, se llegó la hora de actuar para seguir. Sugerimos en una hoja amarilla, el amarillo es el color de la sabiduría y del entendimiento, estimula la creatividad, genera mayor nivel de concentración y da un pensamiento más rápido. Y aquí ya viene la actividad, pero vea que hasta este tipo de detalles nos vincula y nos atrapa en el hecho de hacer este libro de la vida de uno. ¿Qué me lo opinas? No, 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 no. O sea, no hay detalle en uno. Yo estoy fascinado porque estoy viendo realmente cómo ustedes, desde sus profesiones, ambos administradores, llegan y ponen ese conocimiento también, pues, que tocan muchas otras áreas, pero para nosotros, entonces, aprender a administrar nuestra vida. Sí. Así es. ¿Qué ha significado para ustedes poder plasmar ya, materializar ese sueño, esos pensamientos y esas ideas? ¿Qué ha significado ya tenerlo aquí así palpable? A ver, en mi caso es ver la felicidad de otras personas cuando logran hacer el libro, porque es que cuando uno comienza a hacer el libro, realmente empieza a retarse, empieza a caminar, por decirlo así, valga la redundancia, el camino del autoconocimiento. Porque cuando empezamos a caminar ese espacio, estamos buscando como, de pronto, de alguna forma encontrarnos. A veces cuando hablamos de propósito, vemos como, uy, es el propósito de la vida, qué cosa tan difícil, eso cómo se hace. No, hagámoslo simple, mira, en el libro, tú leíste unas preguntas que son muy del día a día, ¿cierto?, qué hago yo y cómo comparto yo con la ecología, con la naturaleza, cómo comparto con la sociedad, con mi entorno, y en mi entorno están mis amigos, mis vecinos, está, cómo comparto mi parte económica, mi parte financiera, la parte laboral, entonces eso es tan simple, y cuando las personas logran comprender eso, y logran recorrer ese camino del autoconocimiento, ver esa felicidad, que cuando nosotros hacemos el libro con las personas, y hacemos el acompañamiento también, ver la felicidad de las personas que dicen, uy, sí, descubrí algo en mí que no sabía. Y cuando hago la rueda de la vida, y miro que de pronto estoy en áreas que de pronto puedo potenciar mejor, y a través del libro yo puedo empezar a trabajar y hacer nuestra reacción, y a trabajarlo de una forma lúdica, porque es que el libro es muy lúdico, y es simple de hacerlo, entonces, y si nosotros lo podemos acompañar a través de los talleres, pues llegamos a un punto donde lo que hablamos ahorita, dejar un legado a las personas, y que las personas con una sonrisa, o con un mensaje que nos dicen, lo mejor que me puedo haber pasado, es haber encontrado este libro, yo creo que es, ya con eso, con eso tenemos. ¿Sabes qué? Encontré otro ejercicio. Dale. Me gusta porque el libro lo que estoy viendo, pues así por encima, es que llega y te da los ejercicios, pero te hace devolver. ¿Cuáles son tus valores principales? A continuación selecciona los valores que consideras más representativos en tu vida. Yo soy familiar, yo soy resiliente, yo soy desprendido, soy libre, yo soy tolerante, yo soy honesto, y tiene muchos valores, y dice, la intención con esta reflexión sobre tus valores es ir complementando el ejercicio del yo soy, que se encuentra en la página 50, y estoy leyendo la 103, entonces te devuelve y te vuelve y te conecta con todo eso. Nos hacen una pregunta que viene desde el máster y es, ¿a qué público está dirigido esto? ¿Yo podría hacer esto con mis hijos? ¿Podría hacer esto con menores? ¿O ya es un poquito más trabajoso para ellos? Porque hay unas preguntas que uno se cuestionaría y quedaría bloqueado con eso. Entonces, ¿a partir de qué edad ustedes pensaron que sería ideal para el aprovechamiento de todos los ejercicios? Nosotros creemos que desde los 10 años se puede. ¿Se puede hacer? Sí. Desde los 10 años. Ok. Además, que me parece importante, es que si me están diciendo, dicen que los primeros 7 años de vida pues marcan, son como los cimientos, ¿cierto? Pero pues a los 7 años no vamos a tener mucho conocimiento, pero a los 10 yo creo que ya vamos entendiendo, ¿sí? Ahí habla del reciclaje, nos habla de meditación, ¿cierto? Entonces yo creo que es importante desde pequeños ir trabajando ese ser. Y lo que decía ahora Chalo, es importantísimo, nos han enseñado lo valioso de la vida. Mira, manejar el dinero, por ejemplo, son cosas cotidianas que todo el tiempo lo estamos manejando y no nos lo han enseñado. Yo todo el tiempo estoy conmigo. ¿Cómo no aprender a saber qué es esto tan valioso que hay en mí, que habita en mí, que hay una divinidad? ¿Cómo voy a sacar yo y voy a conocer este ser tan maravilloso que hay en cada uno? Y eso es importante, a ver, pero es muy importante, de 10 años en adelante es muy bueno el acompañamiento de los padres. Sí, hacer de aquellas con los hijos al lado orientándolos es espectacular. Porque mira, llega ese relacionamiento donde yo también puedo orientar a mi hijo, acompañarlo, pero yo también estoy haciendo el ejercicio. Entonces hay una mayor conexión. Incluso cuando se hace en pareja, sabes que también hay una conexión muy grande porque muchas veces en las parejas empezamos a conocernos de una forma de pronto más externa, ¿cierto? Sí, o a veces es muy superficial, como muy por encima. Pero digamos el ejercicio sería cada uno con su libro. Sí, total. Porque cada uno es un ser. Ok. Porque no lo podemos compartir. ¿Te imaginas yo conocer un, pues, si la persona sí lo quiere y yo conocer algunos aspectos? Pero sí lo pueden hacer juntos, cada uno con su libro, porque así hay mayor conocimiento y mayor relación. Si nos conocemos más, vamos a mejorar la relación no solo conmigo, sino con los demás. Y el proyecto de vida es individual. Claro que sí. Así es. Hay momentos en los que se juntan. Si uno quisiera apoyarlos, si uno quisiera tener esta herramienta, seguirlos, porque seguramente no solamente, perdón, está este libro, sino todo lo que viene detrás con ese acompañamiento, ¿dónde puede ser? ¿En qué lugar? ¿En qué Instagram? ¿En qué red social? ¿En qué número de contacto? Ok. Arroba ser mágicamente, nos pueden contactar. El libro lo vendemos en el Hotel Bolivariana Plaza y Sixtina Plaza Hotel, que son, digamos, donde vivimos la experiencia del libro. Ustedes van a ver si van al Hotel Bolivariana en Laureles, el libro, la portada del libro en cada piso. Entonces, allí vivimos la experiencia, que se les enseña a las personas cómo tener un estilo de vida consciente. Aprendemos a reciclar, aprendemos a meditar, y pasan una noche, pues, en el hotel, y viviendo la experiencia del libro. Ah, sí, es un plus. Genial. Qué bien. Les cuento, te cuento, y a todos los televidentes que nos van a dejar un libro para poderlo obsequiar a nuestros televidentes. Que habría que compartir. Los sequemos así hoy, el que nos llame. Sí, el que nos llame. Pues, le ponemos prueba. Sí. La prueba. Espera, nos pensamos una buena, pues, como para que el teléfono. Pero entonces, en la pausa, piensa. En la pausa, la pensaba. Que él es buenísimo para decir. Ahí puedes poner el número también, donde nos pueden contar. Claro. Sí, adelante. Entonces, en redes, arroba ser mágicamente, y el WhatsApp es 302-331-0806. Muy bien, muchas gracias por estar aquí en mi parque, en tu casa, con esta gran herramienta, está hermoso, o sea, el solo mirarlo por encima, es como, guau, o sea, quiero ya hacerlo, porque creo que a uno, en cualquier etapa, le sirve. Muchas gracias por estar acá. Bienvenidos, que sigamos compartiendo y haciendo estos gran legados para la vida. Que regalen el libro de mi vida, no solo para usted, sino para sus seres queridos. Gracias. Gracias.